El capataz José Manuel Pantoja, en Dimensión Hípica, además capataz del Estúo MM, campeón por excelencia en las últimas estadísticas aquí en el Hipónomo La Rinconada. Bueno, y Pantoja tiene una dilatada trayectoria, exitosa trayectoria como capataz aquí en el Hipónomo La Rinconada. Bueno, yo lo conozco a los finales de los 90, cuando estuvimos allí en la cuadra de Pablo Andrade. Y bueno, Pantoja, bienvenido a Dimensión Hípica y cuéntanos una breve historia de toda tu carrera aquí en el Hipónomo La Rinconada. Bueno, señor Medina, muchas gracias por su entrevista. Me inicié aquí en el año 83 como aprendizaje a caballerizo. Me firmaron los papeles y luego paso a la cuadra de Carlos Regalado, bello padre. Arriba, en la cuadra 35, luego paso a la cuadra de Mauro Velardi, donde trabajé 8 años más. Después pasé a la cuadra de Pablo Andrade, donde trabajé 7 años. Y luego trabajé con el entrenador Carlos Regalado Soto, 17 años. Pero comenzaste como caballerizo, ¿no? Claro, mis primeros 10 años fueron de caballerizo. Como caballerizo, Pantoja, es emblemático, así que cuidaste. Bueno, cuidé un caballo llamado Tabac, muy buen ejemplar, el caballo Romario, Irinela. Bueno, dos milleros natos, Tabac y Romario. Exacto. Y cuidé una yegua llamada Tigana, también muy rendidora, José Irán, muchos ejemplares ganadores. Luego pasé a Capatá, ya una larga trayectoria como Capatá. ¿Cuántos años como Capatá, Pantoja? 30 años, mi hermano, 30 años como Capatá. ¿Cuántos años con Carlos Regalado Soto, no? 17 años, 17 trabajé con ese entrenador. Bueno, y aparte de amigo, lo considero mi hermano, pues. Así es, y hay que contarle a la afición hípica, Pantoja, que en esos años tuvieron el triple coronado Polo Ground, ¿no? Polo Ground, no. Por esa caballeriza pasaron muchos ejemplares buenos. Bueno, la llevo a Miss Delivery, el caballo Jacobfield, un buen caballo. La llevo a la de Bimbo, muchísimos ejemplares ganadores selectivos, pues. Ganamos muchas carreras. Igualmente con el entrenador Pablo Andrade, tuvimos muchos estudos campeones para esa época. Bueno, recuerdo Trexel. Sí, 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 el estudo Los Grandes, el estudo Rembrandt, el estudo Alto Claro, que fueron caballos, o sea, fueron estudos de muchas caballadas espectaculares, pues. Así es. Entonces, ahora con el estudo MM como Capatá Triunfador, un estudo que está ganando aquí en la Rinconada y ustedes forman parte esencial, ¿no? Para que estos caballos respondan. ¿Cuánto tiempo ya tienen con el MM? Bueno, ya acabo de cumplir los años aquí con este estudo y el propietario, agradecido enormemente con el señor Camilo Martín. Y bueno, estamos con un buen equipo de trabajo y gracias a Dios las cosas están saliendo bien, porque bueno, aparte de eso, mucha gente honesta, responsable y bueno, se hacen las cosas bien. Y el entrenador Ricky D'Angelo, que bueno, para mí lo considero uno de los mejores entrenadores del patio. Entonces, en este trabajo, ¿a qué hora te llegas a la cuadra? El manejo, ¿cuál es tu función como Capatá aquí en el estudo MM? Bueno, soy el Capatá principal. Estoy encargado de casi todas las funciones, personal, medicina, manejo de cuadra total. Como Capatá principal, tengo un horario de llegada a 4 de la mañana, 5 o 6 de la tarde. ¿Todo el día dedicado a la ciudad? Todo el día. Con mucha responsabilidad para que las cosas se manejen y salgan bien. Así es. ¿Tú ejemplares consentidos de la cuadra, Pantoja? Por los momentos, bueno, son todos, pero en especial está ese gallo ping-pong, que yo creo que va a ser un ejemplar para muy grandes cosas. Un potro que acaba de debutar, que creo que es un toro seguro. Niño Lorenzo. Mucha clase. Mucha clase. Creo que va a ser muchas cosas buenas aquí en el hipódromo La Rinconada. Y así como él, hay muchos ejemplares que todavía no han debutado y que también son prometedores, pues. Gracias a Dios, él es tú, me dio la confianza y la oportunidad de trabajar con ellos. Agradecido enormemente. Así es. Bueno, Pantoja, muchísimas gracias por estar aquí en Dimensión Hípica. Bueno, un gran trabajador, héroe anónimo. Como reitero, lo conozco ya a finales de los 90, siempre trabajador, siempre con su rectitud aquí en el hipismo venezolano. Y aquí están los frutos, pues, en el Estúo MM como capataz principal. Tu despedida, Pantoja. Bueno, hermano, agradecido con tu entrevista. Muchas gracias. Y bueno, Medina, son 40 años. 40 años de editar a los caballos. Se dicen fácil, mas no son fáciles. Gracias por estar aquí, Pantoja. Agradecido, hermano, por tu entrevista, Medina.